Las cuatro coloc Las cuatro colocandas con herself Las trying to get it Las cuatro colocam Las cuatro colocandas con herself Las cuatro colocandas con herself Un poco. Un poco. Un poco más de uno que me dice tú. Un poco más de otro. Un poco más de uno que me dice tú. ¡Tocas en! ¡Fuera, fuera!